Después de ver las sorprendentes declaraciones de Fernando Alonso, más optimista que nunca, con las optimizaciones del Aston Martin, las más importantes de la temporada, viene el padre de Stroll y pronostica un doble podio con Aston Martin. Bienvenidos a Sport Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube. Y vamos con un vídeo interesante, porque venimos diciendo desde hace unos días que cuidadito con estas mejoras de Aston Martin, donde traen un nuevo suelo y muchos otros regalitos que parece que nos van a ofrecer, donde el 70% del coche podría cambiar para el Gran Premio de Canadá. Una noticia bomba que no pilla desapercibido a los medios de comunicación y a todos nosotros, porque hace tiempo que se dijo que las mejoras más importantes de la temporada pasaban por Canadá. Hemos analizado en el último vídeo todas las declaraciones de Fernando Alonso, donde decía que estaba preparado para todo, para luchar con Red Bull, y que era la última carrera a Barcelona que no iba a estar subido al podio, declaraciones impresionantes, que le sumamos ahora el optimismo del padre de Stroll, que además suelta otra bomba, una bomba muy interesante de analizar, y dice que su hijo a final de temporada va a estar al mismo nivel que Fernando Alonso. ¿Qué opinas tú? Déjamelo en los comentarios y te animo también a que te unas en el link de la descripción a la comunidad de Sport Maniáticos en Telegram y WhatsApp, donde allí también hacemos encuestas, paso vídeos que no puedo poner aquí por derechos, y estamos mucho más al tanto y en directo con la Fórmula 1. Así que únete, tienes el link en la descripción. Y vamos allá porque, primero de todo, quiero enseñaros el horario. ¿Por qué? Porque mañana es viernes, estamos ya en plena fase de Gran Premio de Canadá. Un gran premio que es muy importante y tenemos que vivir intensamente desde los libres unos para entender qué va a pasar con esta Stott Martin, porque no es lo mismo que mejore medio segundo y se ponga al ritmo de Red Bull, que mejore dos o tres décimas, que ya estaría muy bien de cara a la segunda mitad del campeonato, para poder incluso luchar por el Mundial, si en estas carreras Checo Pérez puede sacarle también algunos puntos a Mark Verstappen, ya que Checo Pérez lucha por el Mundial, y lo veremos en futuros vídeos. Ha vuelto a ser el Checo Pérez de antes y ha dicho muchas cosas relevantes que analizaremos en el futuro vídeo. Pero fijaros donde, antes de ver las declaraciones del padre de Stroll, que han sido bastante sorprendentes y están retumbando por Facebook, por Twitter y por todas las redes sociales, vemos cómo va a ser el horario este fin de semana. Está puesto en Ciudad de México, en Buenos Aires, Colombia también, en Sao Paulo, Brasil y en Caracas, Venezuela, ¿vale? Aparte de España. Es decir, todos atentos, recordad que es en Canadá la cita del Gran Premio octavo, octava cita de la Fórmula 1, séptima que se disputa, si no recuerdo mal, Libres 1, viernes 16, es decir, en España son las 1 y 14 de la madrugada, o sea, ya, de 7 y media a 8 y media de la noche, ¿vale? PM. Eso, en Ciudad de México, por ejemplo, es de 11 y media a 12 y media. Recordad que en México tenéis diferentes fases horarias. En Argentina será a las 2 y media del mediodía y en Colombia será a las 12 y media. En Brasil será a las 2 y media del mediodía también y en Caracas, Venezuela, será a las 1 y media. El mismo viernes tendremos los Libres 2, a las 11 en España, a las 3 PM en Ciudad de México, 6 PM en Buenos Aires, 4 PM en Bogotá, 6 PM en Brasil, 5 PM en Venezuela, ¿vale? Y luego ya nos vamos al sábado. Recordad, un fin de semana normal, es decir, no tiene fase sprint ni nada. Sábado habrá Libres 3 y clasificación, 6 y media Libres 3 en España, 10 de la noche clasificación, 10 y media de la mañana Libres 3 en México, 2 de la tarde clasificación. Buenos Aires a la 1 y media y a las 5, 11 y media y 3 en Bogotá, en Sao Paulo a la 1 y media y a las 5 y a las 12 y media y a las 4 en Caracas. Y la carrera nos vamos ya al domingo, como siempre, a las 8 en España, a las 12 del mediodía en Ciudad de México, Buenos Aires a las 3, perdón, en Bogotá, a la de Colombia a la 1, a las 3 en Sao Paulo y a las 2 en Caracas. Así que una vez tenemos claro el horario, apúntatelo, también lo pasaré por el grupo de WhatsApp y de Telegram, para que lo tengamos claro, nos vamos con las declaraciones bomba que han salido hoy del padre de Stroll y es que apuesta por un doble podio de Aston Martin, la 33 en Canadá, veremos el ritmo de Stroll que vimos en Barcelona, como se acercaba mucho más a Fernando Alonso, lo he estado mirando por telemetría que en otros grandes premios, quiero pensar que es el suelo, pero vamos a ver esta evolución porque ahora veréis lo que ha dicho el padre de Stroll y es que augura que su hijo va a estar al mismo nivel que Fernando Alonso a final de temporada, fíjate tú, va a recortar 20 años de Fórmula 1 en un simple año, va a coger la experiencia de Fernando Alonso, impresionante, eso quiero verlo yo, dice el dueño de la escudería, cree que sus dos pilotos pueden subir al podio en el Gran Premio de Canadá, esos son nuestros planes, es decir, los planes de Aston Martin es estar los dos pilotos en el podio, impresionante, cuidadito que viene mucha mejora, sí que es verdad que han habido muchas fases de la temporada donde se han dicho mejoras de Aston Martin y no han funcionado del todo o la mejora ha sido muy pequeña comparada a otros equipos, se viene una fase importante de la temporada y este coche de Fernando Alonso puede dar muchas sorpresas, fijaros el padre de Stroll que se le ha escapado mucha cosa, dice, tengo muchas ganas de irme a casa y tener una gran carrera, esos son exactamente los planes, ojalá que los dos coches suban al podio, estamos trayendo soluciones a eso y algunas actualizaciones a Canadá, creo que Lance demostró en Barcelona que ahora está comenzando, es decir, ahora parece que Lance Stroll está recuperando el ritmo y pareciéndose ya incluso al mismísimo Fernando Alonso, veremos si fue el suelo o realmente es el rendimiento del canadiense que no obstante la temporada pasada ofreció un buen nivel, dice, lo llevo lo llevó seis o siete carreras para sentirse mejor este inicio de temporada de su hijo y veo que a los dos pilotos estarán igualados al final de la temporada, unas declaraciones bastante sorprendentes, déjame en los comentarios qué opinas, si crees que Stroll va a poder rendir al mismo ritmo que el mismísimo Fernando Alonso a final de temporada, yo discrepo con eso, creo que tiene que tener un poco de precaución en sus declaraciones porque cuando hemos visto a Stroll apretar un poco el coche hemos visto algunos errores, cosa que de Alonso también lo hemos visto por ejemplo en la clasificación de Barcelona, un error muy costoso que probablemente también le afectó en la carrera de Canadá y ahora se están viniendo arriba comparando a Stroll con Alonso pero me encantaría poder verlo, sumar ese Aston Martin a ponerse entre medio de los Mercedes e incluso pelearse con los Red Bull si pudiera ser. Dice Alonso en 2026 también destapa algo sobre el futuro de Fernando Alonso, nosotros en Sport Maniático ya lo hemos dicho que a partir de 2026 es muy probable que Fernando Alonso no esté en el gran circo de la Fórmula 1, ya ha dicho que quiere formar una familia, hacer otra vida, etcétera, etcétera y la posibilidad de Fernando de tener un mundial si no lo consigue este año o el que viene o en 2025 obviamente en 2026 con el cambio de reglamentación con un motor Honda que no está del todo bien evolucionado porque no han dedicado las de suficientes horas como otros equipos, mirar Audi como está invirtiendo y muchos otros equipos se prevé que Aston Martin para 2026 tenga complicado luchar por el mundial por decirlo de alguna manera y dice creo que la mayoría de la gente nunca hubiera creído que Fernando estaría aquí hoy probablemente sea un poco lejos para verlo en el 2026 dice el padre de Stroll pero nunca digas nunca y es que sí que es verdad que podemos ver a Fernando Alonso en 2026 pero la probabilidad se reduce igual que cuando volvió a la fórmula 1 y tenía que renovar con Alpine y sabíamos que algo iba a pasar sabíamos que no se iba a retirar de la fórmula 1 tuvo la gran suerte de tener este proyecto ganador de Aston Martin y Aston Martin lo que tiene que hacer es aprovechar traer estas grandes evoluciones en Canadá y ir a por este mundial directamente porque la sorpresa se da un año al año que viene ya no eres sorpresa y ya Red Bull no tendrá problemas con el túnel de viento con las horas limitadas tú no tendrás más horas por haber acabado al final de la parrilla entonces la sorpresa hay que darla señoras y señores amigos y amigas apasionados y apasionadas de la fórmula 1 desde este gran premio de Canadá y